Bueno, pues el oficial mayor de la actual administración municipal de San Miguel de Allende que encabeza el panista Ricardo Villarreal García es Rodolfo Jurado Maicot, ya fue alcalde, fue alcalde interino en años anteriores y es propietario de terrenos en San Miguel de Allende está desarrollando una parte de su patrimonio, 11 hectáreas para lo cual ha formado un fideicomiso con una empresa de Monterrey que aporte el financiamiento y bueno, todo esto podría ser normal es un desarrollo que pretende ser residencial, de baja densidad sin embargo lo que está pasando es que los permisos han fluido de manera expedita mucho más que en cualquier otro caso ayudados por el hecho de que, bueno, pues los está solicitando un integrante de la administración municipal quisimos saber más, quisimos conocer si esto entra dentro de los ordenamientos que la ciudad se ha dado a través de sus planes de desarrollo desde luego sabemos que en San Miguel de Allende no hay un plan de ordenamiento territorial no ha sido posible aprobarlo pero algo debe de estarse cuidando el agua, el drenaje, los servicios, las vialidades se ven impactadas cuando surge un fraccionamiento de este tipo y esto debe caer dentro de parámetros y protocolos preestablecidos parece que no es el caso en San Miguel de Allende lo que está pasando con el fraccionamiento del oficial mayor Rodolfo Jurado Maicot en la línea telefónica está mi compañero Roberto Gutiérrez quien investigó esta situación y está dándole seguimiento al tema ¿Cómo estás Roberto? Hola Arnoldo, buenas tardes Pues se están acabando la gallina de los huevos de oro al parecer en San Miguel de Allende tanto priistas como panistas, Roberto Definitivamente así es Arnoldo esto es independición de partidos San Miguel de Allende convertido en un botín para los políticos de toda clase y de toda extracción partidista y vamos, en esta administración lo relucente es que el oficial mayor Rodolfo Jurado está llevando a cabo este desarrollo con vía express, vía rápida en todos los trámites para propiciar ya un desarrollo inmobiliario de aproximadamente 300 casas con un valor aproximado deducido a 3 millones dada la plusvalía de la zona 3 millones por casa por casa, así es es el precio de lo que todavía no está construido está planeado a futuro 300 casas de 3 millones bueno, pues sí es una buena cantidad de dinero son mil millones de pesos, casi y sobre todo por la ubicación precisa que tiene estos terrenos se encuentran, vamos, relativamente cercanos al centro histórico San Miguel de Allende con amplias realidades y accesos a él además también ponderar que este desarrollo inmobiliario vendría a sucumbir los problemas que están latentes a San Miguel de Allende tanto en movilidad pero sobre todo en servicios básicos como es el problema del agua potable en esta ciudad, Arnoldo bueno, está cercano, digamos, al libramiento aunque no pegado no a pie de carretera hay que transitar por algunas vías empedradas para llegar pero luego la vía de acceso a San Miguel de Allende es una pequeña arteria que ya hay ocasiones en que es insuficiente Sí, ahí concluyen en cuatro puntos cardinales vehículos pues vamos de los varios puntos de entrada a la ciudad sobre todo los vehículos que provienen de la ciudad de Querétaro los que provienen de la misma ciudad y entrada y salida hacia Celaya entonces es un conflicto de pesaristas la cuestión de movilidad pero sobre todo lo que se señala esto no está fundamentado, Arnoldo vamos, en un ordenamiento en un plan municipal de ordenamiento ecológico y territorial que no ha sido aprobado en el ayuntamiento entonces esto ha venido provocando una anarquía ¿Desde cuándo está pendiente la aprobación del plan de ordenamiento? ¿Con Mauricio Trejo o es cosa de Ricardo Villarreal? El problema del plan de ordenamiento viene de la administración anterior y no ha podido salir en esta administración debido, te comentaba yo que San Miguel de Allende es una serie de organizaciones civiles que han estado incidiendo sobre el plan de ordenamiento municipal y que han estado aportando en mesas de trabajo varios señalamientos precisos pero que se contraponen ante la pretensión de los políticos en ese sentido como el que hoy citamos el caso que hoy citamos bajo intereses particulares ante intereses colectivos que han señalado las administraciones civiles por ejemplo el tema del agua Roberto sabemos que ya hay una preautorización del sistema de agua potable de San Miguel de Allende que cosa que llama la atención porque parece que en la zona no hay la infraestructura para dotar de agua al fraccionamiento que por cierto ¿cómo se llama? ya tiene un nombre ¿verdad? comercial el debería ser la segunda sección paraíso el fraccionamiento del paraíso segunda sección que ya se encuentra una sección construida de alrededor de 50 casas con el mismo nombre pero el terreno adyacente se encuentra a este y al parecer va a ser fraccionamiento paraíso 2 sí porque también tenía otro nombre por ahí que veíamos luminarias o algo por el estilo en algunos documentos de los que de los que tuvimos acceso aparecía el nombre luminarias de San Miguel bien este mira el el fraccionamiento en sí te decía yo que está adyacente al fraccionamiento del paraíso que podría parecer una continuidad podría entonces verse que podría ser manejado con algún otro nombre claro sí porque ese paraíso de quién es no es de la familia jurado podríamos pensar que sí debido a que la extensión de terrenos que ancestralmente ha tenido la familia maicot jurado son extensos y en varios puntos de la ciudad muy bien bueno esto estará por verse pero lo que sí es seguro es que estas 11.1 hectáreas propiedad de la familia jurado maicot de Rodolfo y sus hermanas producto de una herencia bueno pues ya ha recibido algunas autorizaciones no todas las que le hacen falta para desarrollar el nuevo fraccionamiento pero van muy rápido son son hectáreas las que precisamos en las que se pretenden construir 300 lotes para vivienda en un terreno pues de baja habitacional que ya estaba declarado pues para para como zona habitacional pero te comentaba que inciden los activistas de diversas organizaciones civiles problema grave del agua problema grave de drenaje dado que ellos consideran que no se han hecho los estudios factibles ante la falta de ese plan de arreglamiento municipal urbano y territorial externo ¿qué tan cerca está esto? y ahí estamos viendo el fraccionamiento en esa cuchilla en verde en el mapa que estamos viendo ¿qué tan cerca está de la reserva ecológica del charco del ingenio? está aproximadamente a 200 300 metros Arnoldo es cerca muy cerca es vecino y bueno volviendo a incidir en el sentido que donde se pretende también la construcción de un nuevo aeropuerto este fraccionamiento que decía yo que en días pasados que están cercando como último reducto únicamente al charco del ingenio como un reducto bueno y por ahí también se planea el nuevo aeropuerto según veíamos en la denuncia del charco del ingenio son puntos cercanos al charco del ingenio y esa es la preocupación ¿no? de que todos estos desarrollos inmobiliarios la pretensión del nuevo aeropuerto pues venga a provocar serios daños a ese entorno pequeño entorno ecológico que se ha venido conservando con mucha dignidad y con mucha interés ¿no? por parte de las instituciones civiles ¿qué te dicen los funcionarios de la administración? ¿has logrado hablar con ellos? entiendo que les has pedido varias citas y hoy mismo pediste otra este estuvimos aquí ya hace rato pidiendo entrevistas me comunican que tanto el oficial mayor como el secretario de desarrollo urbano están fuera de la ciudad en planes de trabajo y que llegarán a la ciudad el día viernes ¿qué hacen? ¿están de vacaciones? ¿todavía no se les acaba la semana santa? ¿perdón? ¿todavía no se les acaba la semana santa? pues supuestamente ya han iniciado los trabajos aquí a partir del día lunes en el edificio administrativo aducen que están en trabajo propios de sus dependencias pero fuera de la ciudad el agua potable el sistema de agua potable también entiendo que no te han recibido no, no ha habido reticencia no o sea la transparencia no existe en San Miguel de Allende la necesidad de dar aclaraciones de responder dudas yo creo que no tan mal andamos esto ha sido perene ha sido contido este para con este medio sobre todo ¿no? que ha estado un poco cerrado la información sobre los funcionarios a salir a dar declaraciones esperemos que el día de mañana por aquí va a estar presente el gobernador del estado en una gira en el municipio y esperemos que podamos abordar a algunos de los funcionarios si es que andan por ahí en el propio de la gira o si no bueno espero que regrese el oficial mayor de su viaje para poder estar con el gobernador Márquez ya sería una desatención grave no hacerlo ¿no? así es Arnoldo y aquí estamos pendientes porque mira está el problema del funcionamiento señalado cuyo propietario es el oficial mayor está el problema del aeropuerto en ciernes pero también hay otro funcionamiento a la entrada de de la ciudad sobre la salida a Dolores Hidalgo a Carte Santo que también se viene manejando desde la administración al inicio de la administración con un proyecto de estrenamiento y un proyecto de fraccionamiento también alrededor de 200 casas ¿es donde ha habido daños ecológicos ya Roberto? ya establecidos escala de árboles diseños provocados y vamos pues que todo esto sobreviene a esta anarquía de desarrollos inmobiliarios y sin más pues planeación ¿no? sin ninguna otra visión de futuro sin contemplar los problemas ya existentes y que se está realizando sin que haya alguna reticencia lo más importante es que no haya aprobado un plan de ordenamiento territorial un plan de ordenamiento de la región de la zona del municipio cosa que también se echó de menos con la construcción por ejemplo de estas torres que provocaron tanto ruido en la administración de Mauricio Trejo así es el ordenamiento de capillas de piedras capillas de piedras así es por eso decíamos ahora es el turno de los panistas de estropear la ciudad los pristas ya tuvieron el suyo lo hicieron con mucho empeño afectando incluso la visual de San Miguel de Allende ahora los panistas que pretenden saturar de fraccionamientos pues es el casco urbano porque esto está pegado a la zona urbana aunque se vea ahí el terreno hombreña adiacentes son los los espacios que han venido quedando adiacentes a la zona urbana y que lo están viendo con voracidad para ocuparlos en ese mira todo se puede si sacar sus permisos de forma ordenada y se recibiera el mismo trato que cualquier otro fraccionado pero esto de que le estén dando preferencia y le estén sacando las cosas de forma exprés sin los análisis correspondientes es lo que deja muchas dudas y bueno se trata de funcionario público pues habría un conflicto de interés ahí muy claro Roberto antes sí dime sí es una implicación mayor es una implicación mayor aparte de la problemática de los desarrollos inmobiliarios la implicación mayor es esa que aquí un funcionario municipal gozando de su puesto esté movilizando en las diversas dependencias una tramitología vía rápida para proceder ya a la construcción de este presionamiento Arnoldo oye que dijo que han dicho los activistas sobre todo los que están en torno al charco del ingenio sobre el nuevo aeropuerto anunciado por el gobernador Márquez esta aeropista para recibir jets pequeños pues ellos están en oposición ¿no? sí pero ¿cuáles son? ¿qué ven como peligros? el día de hoy Arnoldo que la nota empezó a circular aquí en la ciudad y que se ha estado manejando y que ha sido difundida por diversas redes sociales que aquí son muy amplias platicando con uno de los activistas salvemos a Miguel y salvemos a Calacay Aldama y con gente del charco del ingenio me comentaban que ellos en próximos días más tarde el viernes están convocando a una reunión multidisciplinaria de diversas organizaciones civiles para poner una una postura ante esta anarquía que está ocurriendo San Miguel de Allende Arnoldo estaremos atentos ¿no? yo creo que es muy importante esto será el viernes el viernes hay ya un observatorio ciudadano también en San Miguel está el observatorio ciudadano yo platiqué el día hoy por la mañana sobre el tema con una integrante del observatorio de los ciudadanos la arqueóloga Rosana Quiros y me decía que desconocía el tema y que la nota la venía a ilustrar y que hoy mismo lo hacía pasar al pleno de los observatorios ciudadanos para también determinar su postura Arnoldo al referente es importante mencionar que hay una financiera de Monterrey también detrás de este proyecto asociada de alguna manera con la familia jurado Maicot cuyo nombre es Ucali Ucali mobiliaria es la que estaría al frente del desarrollo inmobiliario llevando a cabo todo el proceso de comercialización y construcción Arnoldo muy bien gracias Roberto por la información seguimos atentos y sobre todo también el viernes a esta reacción de la sociedad civil organizada de San Miguel de Allende estamos aquí en contacto Arnoldo buenas tardes voy a una pausa continuo en un momento gracias a todos gracias a todos gracias a todos